Lionel Messi podría convertirse en persona no grata en México. Luego de la polémica que se generó en el Mundial de Qatar, cuando el astro del fútbol, Leo Messi, presuntamente pateó la camiseta de la Selección de México, como se viralizó en este video. Video que desencadenó toda clase de comentarios y reacciones, como la del boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien prácticamente condenó a Messi por el presunto hecho con la casaca mexicana. Luego, el propio Canelo salió a ofrecer disculpas al astro argentino. Ahora nuevamente la pulga argentina es noticia en México, Esta vez porque la diputada trans de ese país, María Clemente, presentó un proyecto de ley que propone declarar al crack del balompié mundial como persona no grata. Falta de respeto que para la diputada que defiende los derechos LGBTI mexicanos, fue más que evidente en el video en el que Messi celebraba en el camerino tras la victoria de Argentina sobre México cuando disputaban la fase de grupos del Mundial de Qatar. Esta activista y política trans, que revivió la polémica en contra del jugador argentino, se ha destacado por su lucha en pro de los derechos de la diversidad sexual y fue electa como diputada federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional. También es reconocida en el país mexicano por generar polémicas a través de sus redes sociales y por protagonizar escandalosas marchas. Ahora queda a la expectativa si Leo Messi es declarado persona no grata para este país.